Música Bueno, yo lo conozco, he pasado por ahí, está muy elegante, está bien hecho No sabía que lo iban a inaugurar el domingo Muy bien ¿Te gusta o no? Sí Magnífica la idea Claro, vamos a ver si vamos A ver, primera vez aquí en Bayou Park Que se va a ver eso Bueno, me parece buena idea, porque eso parece que le da trabajo a ambos pueblos Tanto a La Paz como a Bayou Park ¿Va a ir a ver las carreras de caballo? No, no creo, no creo, pero algún día voy Porque yo en Bogotá, en el hipódromo de Techo, era muy fanático de esa cuestión Me acuerdo que conocí en persona a un jinete, Salvador Godoy, se llamó el tipo Chileno, famoso en Bogotá, fue amigo mío en el sesenta y pico Espectacular Ah, pues, nunca he sentido alguna, pero debe ser bueno No, muy bien, excelente ¿Va a ir a ver las carreras de caballo? Yo soy poco aficionado, yo no salgo de esas cuestiones ¿Usted cómo le parece la idea del hipódromo? Muy buen, muy bien, muy buen ¿Sí va a ir a las carreras? Sí, yo creo que sí, porque yo estoy de ahí de La Paz, vivo ahí Oye, me parece importante, va creciendo Bayou Park, nos vamos haciendo más gente, nos van conociendo más Muy importante ¿Va a ir a ver las carreras de caballo? Sí, claro, voy a ver las carreras de caballo No llevo al niño porque todavía no lo tengo, pero hay que ir, hay que ir a apoyar Muy bien, buena obra, porque sinceramente estábamos careciendo del hipódromo Entonces, ¿sabes que eso atrae tranquilidad, alegría, ingreso, dinero? ¿Va a ir a ver las carreras de caballo? Claro que sí, supuesto, Agustín Parodia, ya nos veremos Le hago la invitación cordial a todos Escuchen todos los medios radiales, principalmente por Radio Guatapurí, Cañahuate Las que más se oyen, haciendo la invitación al público en general Para que el domingo hagamos acto de presencia ya en La Paz, Cesar Cierra la manada de caballo en el partidor Se encuentra ya hasta Costeñita, que coquetea en el partidor Arrenca la carrera ahí en punta Serenita, la morena, la yegua morena en punta Y ahí va el jinete, y así más o menos